Vamos a compartir también los festejos por el Día de las Infancias que estuvieron realizándose aquí en la región, en este caso también en la ciudad de Funes, en el Polideportivo Municipal. Se estuvieron realizando varias actividades que por supuesto tienen que ver con este festejo que se llevó a cabo el pasado domingo. Día de las Infancias 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 Día de las Infancias